El domingo 13 de diciembre del año 2020, unos afligidos padres llegaron a la comisaría de Guaymallén en Mendoza, Argentina, dando aviso de que no lograban ubicar a su hija Florencia. Le comentaron a los agentes de policía que la joven el día anterior les había dicho que iría a estudiar a la casa de una amiga. Salió, pero jamás regresó. Y no lograron volver a comunicarse ni a saber más nada de ella. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Deciré y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Y ya habrán visto seguramente en la introducción un poco sobre de qué se trata esta historia, así que sin nada más que agregar vamos directamente a empezar. Este es el caso de Florencia Romano. Como les comenté, aquel domingo 13 de diciembre en Guaymallén, Mendoza, aparecieron unos preocupados padres a la comisaría denunciando que su hija Florencia Romano estaba desaparecida. Florencia tenía 14 años de edad. Al igual que a varios jóvenes le gustaba mucho pasar tiempo en las redes sociales. Sus padres comentaron que Florencia era una chica muy responsable. Por eso sabían que como su hija no había regresado a casa y tampoco se había comunicado con ellos, algo no andaba para nada bien. Los agentes de policía en la comisaría escucharon la historia. Sin embargo, le dijeron a los padres que no podían hacer nada porque estaban escasos de personal y que si podían regresaran al día siguiente. Ante esta insólita respuesta por parte de la policía, los padres claramente empezaron a hacer la búsqueda por su propia cuenta. Le preguntaron a varias amigas de Florencia si alguna sabía dónde podía estar. Sin embargo, ninguna conocía su paradero ni habían tenido noticias sobre ella. De hecho, le dijeron a los padres que Florencia en realidad no tenía planes para ir a estudiar a la casa de ninguna de ellas. Los padres de Florencia procedieron a revisar la conversación con su hija de WhatsApp y así descubrieron que su última conexión había sido el día sábado a las 7 de la tarde, prácticamente la misma hora en la cual la joven dejó la casa para ir a estudiar a la casa de esta amiga. Como les comenté, sus padres intentaron comunicarse con ella varias veces y no lograban hacerlo, pues les daba que su celular estaba apagado. Para continuar con la investigación por su propia cuenta, porque recordemos que la policía a todo esto no había aparecido ni hecho nada, los padres procedieron a buscar los registros de la tarjeta SUBE de su hija. Esta tarjeta es la que se utiliza en varios lugares de Argentina y si tienes ciertos datos de esa tarjeta, puedes acceder por internet a los registros de la misma que muestran en dónde se utilizó, en qué paradas de colectivo, qué día y en qué horarios. De esta manera descubren que Florencia aquel sábado y justo en el horario en el cual figuraba su última conexión de WhatsApp, se había ido a la localidad de Maipú, que queda a 42 minutos aproximadamente según Google, yendo desde Guaymashen en transporte público. Era sumamente extraño que Florencia se haya ido a esta zona, no tenía conocidos allí ni ningún tipo de motivo para dirigirse a esa localidad. Con esta nueva información, los padres de Florencia regresan a la comisaría y les ruegan a los agentes de policía que hicieran algo por su hija. Sin embargo, y luego de ver incluso toda esta información que le presentaron los padres, la policía no se movió. Desesperados y moviendo cielo y tierra, los padres de Florencia lograron llegar hasta la justicia y de esta manera hablar con una fiscal a quien le comentaron sobre la situación de su hija. Fue así como empezó oficialmente la búsqueda de Florencia Romano. Durante casi una semana se hicieron varios operativos y rastrillajes con el objetivo de encontrarla. A su vez también se analizaron varias cámaras de seguridad de diferentes partes de la localidad de Maipú y varias de ellas habían captado a Florencia llegando en transporte público a dicha localidad aquel sábado por la tarde. Las cámaras también lograron captar que Florencia, una vez se bajó del colectivo, se había ido caminando hacia un barrio muy particular de Maipú. Inmediatamente la policía se dirigió a dicho barrio para hacer las respectivas investigaciones y allí aparece un testigo clave. Él era un hombre que se ganaba la vida siendo remisero o taxista, como le digan en su país, y le contó a la policía que aquel sábado en el cual desapareció Florencia por la noche se le acercó un hombre vecino de él y le pidió ayuda para deshacerse de un animal muerto, más específicamente de un perro que según este hombre él había atropellado sin querer. Este señor básicamente le pide al taxista que lo lleve hacia un descampado cercano con el objetivo de dejar el cuerpo del supuesto perro allí y así lo hicieron. El taxista aceptó y llevó a este señor a dicho descampado donde terminó dejando el cuerpo del perro. A la policía esto le resultó demasiado extraño, por lo que le piden al taxista que le dieran todos los datos de este sujeto con el objetivo de ir a detenerlo. El hombre era Pablo Arancibia de 33 años de edad, que era dueño de una carnicería y vivía en aquel barrio de Maipú junto a su novia Micaela. Los agentes se dirigieron a la casa del hombre y lo detuvieron junto también a su novia. Una vez en la comisaría investigando, la policía descubre que Pablo Arancibia tenía ya antecedentes policiales, pues había amenazado de muerte antes a una ex novia y a otra la había secuestrado durante varios días para evitar que ella lo dejase. Además notaron cuando ya estaba detenido que el hombre tenía múltiples arañazos en todo el cuerpo. Claramente procedieron a tomarle declaración a este sujeto, le muestran la foto de Florencia Romano y le preguntan si la conocía y si había estado con ella aquel sábado por la tarde. Pablo Arancibia contestó que sí, que la conocía y que la chica había estado en su casa aquel sábado, pero que después se había ido sola por su propia cuenta. El problema era que no había indicio alguno, ninguna cámara de seguridad ni nada, que haya captado que Florencia efectivamente había abandonado la casa de ese sujeto ese sábado. También le preguntaron a Pablo Arancibia sobre los diversos arañazos que tenía en el cuerpo, que eran aproximadamente 50. Según él, se los había hecho un gato que tenía. Después la policía claramente le preguntó al sujeto en dónde había dejado a ese supuesto perro que sin querer había atropellado. O casualidad, el mismo sábado que Florencia supuestamente estuvo en su casa. Y el hombre le dijo a la policía cuál era el supuesto lugar exacto en donde había abandonado ese cuerpo. Un enorme despliegue policial se trasladó hasta este lugar. Allí los investigadores encontraron en primer lugar un cuchillo y un corpiño con sangre. Con este hallazgo sospecharon lo peor. Y no se equivocaban, pues inspeccionando un poco en una manta y dentro de una bolsa los restos de Florencia Román. La autopsia de Florencia determinó que la joven había sido golpeada, degollada y una vez que falleció prendieron fuego su cuerpo con el objetivo de borrar todas las pruebas posibles. Como si toda esta situación no fuera ya lo suficientemente espantosa, en estos momentos surge una nueva información escalofriante. El día sábado 12 de diciembre, es decir, el día en el cual Florencia desapareció y ahora sabemos que también le quitaron la vida, a las 6 y 58 de la tarde se había realizado una llamada al 911 desde aquel barrio de la localidad de Maipú. La llamada fue la siguiente. 9-11 emergencias, buenas tardes. 9-11 emergencias. Hola. Acá en Tucapé, compadre Vázquez, de Gutiérrez. Hola. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Dígame qué emergencia tiene. Bueno, le estoy diciendo que hay violencia de género acá en la calle Tucapé, compadre Vázquez. ¿De qué departamento? ¿De qué departamento? Berra, se llama al pasar. ¿De qué departamento, señor Godoy Cruz? De Gutiérrez, Maipú. Maipú. ¿Cómo se llama la calle? Berra. Está entre Tucapé y Padre Vázquez. ¿La numeración de la casa? 83. ¿No me figura la calle, señor? Sí, sí se figura en Gómez Más, está el señor. ¿Usted es policía o no? Hasta luego, señor. Buenas tardes. Así es, como ustedes mismos escucharon. Una operadora del 911 recibió la denuncia de un hombre sobre un caso de violencia de género y tomó la decisión de cortar sin darle ningún tipo de importancia. Sin embargo, gracias a esta llamada se complicó muchísimo más la situación de Pablo Arancibia, pues como les comenté, se realizó el mismo día y horario en el cual Florencia había estado en su casa, además dentro de la misma zona en donde él vivía. Incluso la persona que el hombre que hizo esta llamada vivía a tan solo un par de casas de la vivienda de Pablo Arancibia. A su vez, se descubrieron también una serie de fotos que había tomado una cámara de seguridad de Pablo Arancibia cargando un bidón de gasolina aquel sábado 12 de diciembre a las 8 y 50 de la noche. Y recordemos que en la autopsia se descubrió que el cuerpo de Florencia fue quemado una vez que ella ya había fallecido. Los padres y la policía sabían ahora que este hombre era el principal sospechoso del crimen de Florencia Romano. Pero la realidad era que él no tenía ningún tipo de conexión con ella, no se conocían de ningún lado. Entonces, ¿cómo fue que Florencia terminó en la casa de este sujeto? Los padres de la joven decidieron ingresar a las redes sociales de su hija y así descubrieron que en Instagram Florencia tenía un misterioso chat de aquel día sábado 12 de diciembre. Pero el misterio no duró mucho, pues los padres entraron a este chat, lo leyeron y descubrieron que la persona con la cual Florencia había estado chateando era nada más y nada menos que Pablo Arancibia, quien básicamente le había inventado toda una historia a Florencia y le dijo que ese sábado habría una fiesta en su casa y que ella estaba invitada. Así se terminó de entender por qué Florencia había ido a este barrio tan inusual a encontrarse con un hombre con el cual nunca antes había tenido relación alguna. Teniendo conocimiento de cuál era esa cuenta de Instagram que había estado utilizando Pablo Arancibia para hablar con Florencia, la policía investigó y descubrieron así que este hombre tenía muchos otros chats con varias chicas jóvenes más. Por acá en pantalla les voy a estar dejando una imagen con las capturas de pantalla de algunas de esas conversaciones. De esta manera, con toda esta información, se logra realizar la reconstrucción de todo el caso de Florencia Romano y de todo lo sucedido aquel sábado 12 de diciembre. Florencia, una vez que Pablo Arancibia la invitó a aquella supuesta fiesta, le preguntó a una amiga si quería ir con ella. Sin embargo, la chica le contestó que no podía y por esto, Florencia decidió ir sola. Antes de salir de su casa, le dijo a sus padres que iba a estudiar a la casa de una amiga, pero en realidad sabemos que se dirigía a la casa de Pablo Arancibia en la localidad de Maipú. En cuanto la joven llegó a la casa de Pablo, él la atacó a golpes. Florencia obviamente intentó defenderse y gritó. Su pedido de ayuda fue escuchado por uno de los vecinos de Pablo Arancibia, que realizó la llamada que les mostré al 911 para dar aviso. Sin embargo, como pudieron haber escuchado, su llamada no fue tomada en serio. Una vez que ya Florencia había fallecido, Pablo Arancibia se dirigió a una estación de servicio a comprar el bidón de gasolina. Quemó varias partes del cuerpo de su víctima y lo envolvió en una sábana. Pablo se acercó a su vecino taxista y le pidió que lo llevara a abandonar el cuerpo de un perro que sin querer había atropellado a este descampado. Fueron hasta allí, Pablo dejó el cuerpo de Florencia y después regresó muy tranquilo a su casa. La principal hipótesis de los investigadores sobre el móvil del crimen sostiene que Pablo Arancibia quiso abusar de Florencia Romano. Sin embargo, ella se resistió y por esto él decidió quitarle la vida. Pablo Arancibia quedó detenido en espera de juicio. Y recordemos que el día que lo detuvieron a él, también hicieron esto con su novia Micaela. Sin embargo, la joven finalmente fue excarcelada por faltas de pruebas que comprobaran que ella hubiera participado en el hecho. El juicio se realizó un poco tiempo antes de que se cumplieran siete meses del crimen. En él, Pablo Arancibia admitió su autoría en el hecho y recibió una pena de prisión perpetua. En este juicio estuvieron presentes claramente los padres y también el hermano de Florencia Romano, que tuvieron que escuchar en persona cómo este hombre confesaba el crimen de Florencia. Ahora, no nos olvidemos que en este caso hay otra persona culpable. Y es la operadora del 911 que decidió ignorar la llamada de denuncia por violencia. Porque claramente, si esta mujer se habría tomado en serio y o habría hecho algo al recibir dicha llamada, quizás Florencia hoy en día estaría con vida. Por esto, la operadora llamada Soledad Erjera fue condenada por delitos de abandono de persona, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, en contexto de violencia de género, a tres años de cárcel. Y además fue dada de baja de la fuerza. Si Erjera hubiera atendido esa llamada, la tendríamos a la flor con nosotros. Y no estaríamos pasando por este momento que estamos pasando, dijo el padre de la joven. Finalmente, la justicia civil determinó que el gobierno provincial deberá indemnizar a la familia de Florencia Romano con casi 12 millones de pesos argentinos, pues consideraron que existió responsabilidad por parte del Estado en el crimen de la joven. Sin embargo, un tiempo después, los abogados de la familia solicitaron un total de 300 millones de pesos como indemnización, en lugar de los 12.000 que había ofrecido el Estado. Y aquí es cuando surgió un debate que, si ya están indignados por lo que hizo el operador del 911, agárense para lo que van a escuchar ahora. Con el objeto de quizás despegarse de la responsabilidad por el crimen de Florencia, el asesor de gobierno respondió con respecto al pedido de la familia de que se lo indemnizara con más dinero, que la culpa del crimen de Florencia la tenía un 50% su asesino, es decir, Pablo Arancibia, y el otro 50% era culpa de los padres de Florencia, porque ellos no la habían cuidado bien. En que hechos como estos son evitables, precisamente a través de la educación, a través del cuidado, a través del seguimiento que debemos tener los padres sobre nuestros hijos, y que este tipo de hechos no se deben repetir, no se deben producir, precisamente porque debemos tener, ante todo dentro del seno familiar, un diálogo de apertura, y precisamente porque todo se inicia a través de un engaño sobre la menor. El abogado de la familia ante esto respondió diciendo que la culpa nunca la tiene la víctima, y menos su familia. O sea, yo no puedo creer que haya tenido que salir el abogado a aclarar esto. Haya salido a hacer lo que sea que haya salido a hacer, Florencia no salió a la calle para que la mataran, dijo. Mientras tanto, los padres de Florencia esperan aún las disculpas por parte del Estado por esta barbaridad que se dijo. Y la madre también comentó diciendo Sobrellevamos las cosas como podemos, pensando siempre en el amor que le tenemos a nuestra hija. En repudio a la poca importancia que se le dio al caso de Florencia Romano desde el inicio, porque recordemos que los padres habían ido a denunciar a la comisaría y que le respondieron que no tenían personal, que tuvieron que moverse un montón para que la policía empiece a hacer algo, y después incluso se ignorara la llamada en 911, y más adelante encima se salga a decir que la culpa era de los padres. Bueno, toda esta situación generó un repudio impresionante en la sociedad y en reclamo muchas personas fueron quemar, destruir y demás la legislatura y el poder judicial. Florencia se dirigió engañada a la casa de un hombre que la atacó. Se defendió como pudo, dejándole 50 arañazos a su asesino en todo el cuerpo. Sin embargo, no logró salir con vida lamentablemente. Y todo porque la policía y demás personas que debían haber estado ahí para protegerla no hicieron nada a tiempo. Bueno, este fue el caso de Florencia Romano. Es como el que cuando yo lo iba investigando, mi indignación y bronca iba creciendo cada vez más, literal. Porque primero, que la policía no hizo nada al principio. Después lo de la llamada. Después lo que dijeron la gente del gobierno. O sea, era como un montón. O sea, es todo un montón. Indignante. Se hizo todo tan mal. Tan mal. Con tan poca importancia. O sea, yo escucho la llamada y como que el señor le dice al operador, a usted es policía, y quizás siento que por eso la mujer como que no sé, se ofendió o alguna cosa así, le cortó. Pero es que ¿cómo vas a hacer eso? O sea, es tu trabajo de proteger a la gente. ¿Cómo vas a cortar ante una denuncia de violencia? No puedes tomarte tan a la ligera. Tienes una responsabilidad enorme con el trabajo que está haciendo. ¿Cómo va a cortar así como si no pasara nada? Como si estuvieran contando cualquier pavada. O sea, no entiendo nada. O sea, no me cabe nada de ninguna parte de cómo se manejó este caso. O sea, no me imagino a los padres de Florencia cómo se habrán tomado toda la situación. Porque es de verdad muy indignante todo. Y espero que todo esto no sea en vano y sea un antes y un después en cómo se manejen estas situaciones. Y sobre todo, todavía no puedo creer que haya que salir a aclarar que la víctima y los padres no tienen la culpa. O sea, ¿en serio es necesario salir a aclarar eso? No puedo creer. Porque sé que pasan muchas situaciones de este tipo de manipulaciones. Incluso hay un montón de cosas que intentan hacer sentir a la víctima culpable de que la están agrediendo por culpa de ella. O sea, es que... Y no, nunca, nada va a justificar la violencia. Si alguien está siendo violento con vos, no sos el culpable. Eso quiero que todos lo tengamos más que nada claro. Y no puede ser que a esta altura salgan personas de tal poder, que tienen tanto poder y son tan escuchadas, a decir estas barbaridades. O sea, es inaceptable. La verdad, no tengo información de si el gobierno de la ciudad les pidió disculpas a los padres de Florencia. Sinceramente no lo sé. Pero mínimo, mínimo, mínimo se merecen unas disculpas por la barbaridad y la bestialidad que salieron a decir. Así que bueno, esto fue todo por el video de hoy. Si les interesa en general este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme les dejo como siempre por acá mis redes sociales y el blog del canal. Por acá un botón para que puedan suscribirse. Y por acá abajo un video y una lista de reproducción recomendadas para ustedes. Muchas gracias por verme. Les mando un beso enorme. Cuídense mucho. Y yo nos veo la próxima con otro caso. Gracias.